Desde que te vi, yo me enamore de ti Desde que te conocí, yo me ilusioné No tuve el valor de decirte que te amo, pero ya partiste Dime dónde tú estás, dónde estás, dónde está tu corazón Dime dónde tú estás, dónde estás, dónde está tu corazón He recorrido todo el mundo preguntando por ti No me cansaré de buscarte, no me rendiré jamás Nadie me dice, nadie no sabe dónde estás Dime dónde estás, dime dónde estás Si algún día te vuelvo a yo encontrar Quiero decirte que te amo, que eres todo para mí Dime dónde tú estás, dónde estás, dónde está tu corazón Dime dónde tú estás, dónde estás, dónde está tu corazón Dime donde quiera que tu te encuentres, siempre mi corazón va a estar presente No se como yo podro olvidarte, si tu eres la persona que tu me fechaste amiga No se como explicarte como fue, como sucedió esta ilusión Esta destrozado al saber que la distancia me tiene loco No se como olvidarte y decirte cuando yo llevaba a tu lado presente Pero tu sabes que la distancia de ti me aleja, el tiempo me mata Solo por la noche recordándote, paso los días solo pensando Donde estarás mi bella flor, donde estarás tu mi amiga Tu linda carita, tu linda sonrisa siempre está en mi corazón En mi corazón Quien, quien como yo Quien, quien como yo Te amará Te buscará Dime donde tú estás Donde estás Donde está tu corazón Dime donde tú estás Donde estás Donde está tu corazón Directamente desde Viena Record Nuevamente KD From Music Junto a Luis Castañeda Hacemos pauta Nuestro voz es El Oalto Donde estás Nache Donde estás Te extraño Nache Nache